Deberíamos compartir lo que sabemos con Lee, no con Washington. Pareces creer que lo prefiero a él, pero me enfrento a una idea, no a una nación. Está mal forzar la obediencia, ya sea a la corona británica o la cruz templaria. Y espero que los lealistas lleguen a entenderlo, pues también son víctimas. Te opones a la tiranía, a la injusticia, pero solo son síntomas. La verdadera causa es la debilidad humana. ¿Por qué crees que intento demostrarte lo errado que estás? Has dicho mucho, ciertamente, pero aún no has demostrado nada. Eso tendremos que solucionarlo, ¿verdad? Señor. Hola, Connor. ¿Qué te trae por aquí? Los británicos han retirado a sus hombres de Filadelfia. Marchan hacia Nueva York. Muy bien. Moveré a nuestras fuerzas hasta Monmouth. Si los desviamos, le daremos la vuelta a la situación. ¿Y qué es esto? Correspondencia privada. Seguro que sí. ¿Te gustaría saber qué dice la carta? Parece que nuestro buen amigo ha ordenado atacar tu aldea. Aunque llamarlo ataque es quedarse muy corto. Dígaselo, comandante. Hemos recibido informes de nativos aliados que ayudan a los británicos. He pedido a mis hombres que pongan fin a esto. Quemando sus aldeas y arrasando sus tierras, pidiendo su exterminio, según lo que dice esta carta. Tampoco es la primera vez. Cuéntele lo que hizo hace 14 años. Eso fue hace mucho tiempo, en la guerra de los siete años. Ya ves lo que hace este gran hombre cuando se le somete a presión. Pon excusas, rechaza la culpa, hace todo tipo de cosas, ciertamente salvo asumir responsabilidades. ¡Basta! No importa qué hizo ni por qué. Mi gente es lo primero. Entonces, vámonos. No. Se acabó nuestra tregua. Hijo, ¿me crees tan blando como para cambiar de opinión si me llamas hijo? ¿Desde cuándo conoces esta información o debo creer que acabas de descubrirla? La sangre de mi madre quizá manche las manos de otro, pero Charles Lee sigue siendo un monstruo. ¡Un monstruo que obedece tus órdenes! Solo una advertencia. Si decidís seguirme o detenerme, os mataré a los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Debo asegurarme de que la aldea esté a salvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Volved con los otros. Yo me ocupo de los otros. No, 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 no. ¡No quedamos, estamos muertos! ¡Patrón! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Y rápido! ¡Bienplegaos! ¡Olvidaos de los casacas rojas! ¡Hid con los demás! ¡Bien hecho, amigo mío! ¡Hoy ha salvado muchas vidas! ¿Connor? Charles Lee es un traidor. Ha forzado una retirada en medio de la batalla esperando que una terrible pérdida de soldados forzase un cambio en la cadena de mando. ¿Qué? Volverá contando alguna historia. Dirá que estaba en desventaja o que yo tengo la culpa. Mentiras. Lo diré por última vez. Ese hombre es su enemigo y no se detendrá hasta que esté muerto o deshonrado. La historia parece cierta. Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla. Voy a investigar estas acusaciones de inmediato. El momento de hacer eso ya pasó. Hay que hacerlo de la forma correcta o no seremos distintos de nuestro enemigo. Por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar tal acto. Si decide perdonar la vida a Lee, se la arrebataré yo mismo. Disfrute su victoria, comandante. Es la última que le entrego. Tu eres el momento de hacer esto. Tu eres elMike-Emeralista. Tu eres el Ha ocurrido algo, Desmond Abstergo tiene a tu padre ¿Dónde? Italia, donde te retenían a ti ¿Y vosotros a qué esperáis? ¡Vamos! Hay algo más Buenos días, señor Miles Espero que este mensaje no llegue en mal momento, dentro de lo posible, dadas las circunstancias Parece que cada uno tiene algo que el otro desea Le propongo un intercambio Tráigame el fruto y le devolveré a su padre en buenas condiciones Si lo rechaza, también se lo devolveré, pero en condiciones mucho peores Supongo que querrá evitar un desenlace desagradable Sabía que llegaríamos a esto, solo que no tan pronto Me pregunto si Abstergo sabrá siquiera lo que va a pasar Habrá sido esto siempre parte de su plan Quizá quieran que el mundo se termine Que se queme todo Así podrán tener su nuevo mundo, al que darle forma Nos planteamos buscar otra fuente de energía Dejarlo allí Eso hubiera sido lo que él querría Que acabásemos la misión Pero no puedo Ya es duro arrebatar una vida Pero permitir que la rebaten Sabiendo que podías haberlo evitado Ni hablar Tal vez esté arriesgando mi vida Y las vidas de otros Para salvar a un gilipollas ¿Pero qué otra cosa voy a hacer? Ese gilipollas es mi padre Probablemente retienen a tu padre en los pisos altos Donde te tenían a ti Hay ascensores al fondo del pasillo Intenta que no te vean Saben que estoy aquí, Rebeca Lo saben seguro Esto ha sido mala idea Entregue sus armas y venga conmigo, señor Conozco el camino, gracias por el ofrecimiento Preferiría no usar la fuerza, señor Miles Pues dejadme pasar Reducido sujeto, por favor No, 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 no No, no, no Eso es lo que te ocurre Vas a llevar No, no Pero no No ¡Gracias! 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 Bueno, veo que no ha aprendido nada desde que se marchó. Entrar en un ascensor en medio de un entorno hostil. ¿En serio? ¿Dónde está mi padre? Pronto lo verás. Ahora sea un buen chico y espere a que vaya por usted. Tendrás que trepar lo que queda hasta arriba. ¡Gracias! ¡Va por el hueco del ascensor! ¡Que se meta alguien! ¡Gracias! 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 No pasa nada, yo sí. 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 No tienes a dónde ir, y yo tengo un arma. Y hablando de eso, es el siglo XXI, y sigues corriendo por ahí con un cuchillito para protegerte, idiota. Bien, Desmond. Se acabó el juego. Ahora no, aún queda trabajo por hacer. ¡Niet, fuera! ¿Qué coño ha sido eso? No, 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 no. ¡Fuera! 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 La oficina de Vidic está delante. ¿Lo... ¿Lo has matado? Daniel era como un hijo. Quizá un hijo súper, pero con un gran futuro. Había hecho tantas cosas, y también la gente lo ha quitado, nos lo ha quitado como el fruto, como Luffy. Queremos ayudar al mundo, queremos salvarnos de mí mismo, pero no hace más que estupar, nuestro duro trabajo y nadie es un fanático. Manteniendo la creencia, la idea de que nosotros somos malvados, que lo que hacemos es mal, enriquecemos vidas, las salvamos y transformamos, pero usted sigue quitando lo que no es suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡No me mates! ¡Te dejaré entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Papá? No tan rápido, señor Miles. Por si no lo había notado, aquí quien manda soy yo. Ahora deme el fruto. ¿Lo quieres? Vale. Aquí está. ¡Alto! ¡No! Nunca deberías haber venido. Lo has arriesgado todo. ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Sí. No. Yo conectaría esa fuente de energía antes de volver a entrar en el Animus. Pero tú decides. Desmond, ¿no dijo el sujeto 16? Se llamaba Clay. Perdona, ¿no dijo Clay que Washington era templario? No. Indicó que Washington había entrado en contacto con un fruto de Lerén. Pero aparte de eso, todo es especulación. Es más, juzgando por el retrato que nos mostró Clay, eso sucedió en un punto más avanzado de su vida. Quizá Connor ni siquiera tuvo ya nada que ver. Es muy difícil saberlo. Habrá que esperar y ver qué ocurre. Si es que ocurre. Cuéntame, ¿qué sentiste al volver a Abstergo? No esperaba salir con vida. Suerte que Kroos se vino abajo. Si no hubiera perdido la cabeza, me habrían matado. Supongo que nunca se recuperó. Explícate. Cuando acudió a nosotros por primera vez, mostraba síntomas del efecto sangrado. Estaba muy mal. Entraba y salía de un momento a otro, sin usar el ánimos. A veces podía volverse violento. Llevó tiempo y bastante terapia, pero creíamos que habíamos podido controlarlo. Sin embargo, una vez que regresó a Abstergo, quién sabe lo que le hicieron. Me sigue preocupando que me pase a mí. Pero a él lo criaron en un ánimos, Desmond. Una cosa es usarlo demasiado y otra, lo de Daniel. Pobre chico. Eso no va a pasarte a ti. No lo permitiremos. Hola. Eh. ¿Crees que matar a Vidic frenará a Abstergo? Lo dudo mucho. Sí, él introdujo el ánimos. Pero ya hace décadas que tienen esa tecnología. Muchos otros pueden tomar su lugar. ¿Y Cross? Estaba fuera de control. Dudo que nadie lo eche de menos. Creo que ya solo era un símbolo, más que alguien útil. Perdona, no pretendo menospreciar todo lo que hiciste. Pero para detener a los Templarios va a hacer falta algo más que un par de muertes. Al principio, cuando creíamos que nos salvaríamos, buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla. Se construirían cuatro torres que arrastrarían su furia a este lugar para disiparla. Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo, se tardaría demasiado. Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas. La primera torre nunca se terminó. El proyecto fue abandonado. Lo abandonamos. Pero mientras trabajábamos en otras empresas, algunos volvieron. Pensaron en automatizar el proceso. El metal podría acabar lo que la carne no pudo. El metal podría acabar lo que la carne no pudo. El metal podría acabar lo que la carne no pudo. Ojalá te hubiera pedido que pirateases los servidores de Abstergo al estar allí Un par de emisores y nadaríamos en información Tenemos lo que necesitamos Excepto la llave Estamos cerca ¿Cómo lo sabes? Porque lo sé, lo sé He estado revolviendo un poco ¿Sabías que aquí abajo hay máquinas que producen... Bueno, maná? ¿Maná de mago o maná del bíblico? ¿Tú qué crees? ¿Bíblico? Por supuesto Los griegos lo llamaban ambrosía Los indios, amrita o soma Muchas culturas del mundo hablan de un alimento de los dioses Aunque su sabor no es nada divino ¿Te has comido lo que salió de una máquina de hace 75.000 años? Y he vivido para contarlo ¿Y a qué sabía exactamente? A cartón, sabor a cartón No era digno de una leyenda, aunque... Me pregunto si la primera civilización no percibiría el sabor de otra forma Se estropearía el saborizador ¿Saborizador? ¡Qué talento para acuñar vocabulario, Rebecca! Las cosas están empeorando afuera Explícate Cada día de las últimas dos semanas El sol ha estado lanzando erupciones cada vez mayores Los satélites antiguos están empezando a fallar Están hablando de traer a casa a la tripulación de la estación espacial Ya están tratando de proteger estaciones eléctricas Y transformadores en tierra Nada de eso servirá Esto causará mucho más que caídas de tensión Ya sabemos qué es lo que viene ¿Sabes cómo funciona? Mira, no soy físico, pero tiene algo que ver con el campo geomagnético de la Tierra Las erupciones y las eyecciones de masa lo alteran Y eso parece causar seismos He intentado contactar con expertos, pero todos dicen que son chorradas Y no les culpo Suena ridículo Ojalá lo fuera Quizá deberíamos terminar con Connor ¿Te metió Vidic en un Animus cuando estuviste en Abstergo? Podrían buscar en tus recuerdos y encontrar este sitio Ah, claro que lo intentaron, pero les puse las cosas difíciles Porque puede resistirte, claro, o nublar la transmisión o negarte a moverte Al final habrían conseguido lo que querían Pero tardando unas cuantas semanas Vidic ya me amenazó con provocarme un coma Te habría hecho más maleable Pero si el usuario no está implicado, es un desastre Sé que han estado buscando la forma de extraer recuerdos Para que otros puedan examinarlos Tal vez ahora mismo estén analizando los míos Quizás nos encuentren, no lo sé Lo que sí sé es que tenemos que cruzar esa puerta Ya Creo que ya es hora de que vuelva al Animus Oye Esto... Cuando esto acabe Y suponiendo que todo vaya bien Quería saber si podría... Ya sabes Volver a casa Nada me gustaría más El final se acerca Esactor exterエ occurrence Pero finalmente se acerca Junta Ahorita Junta Junta FICA Ahorita Junta Gracias por ver el video.